Y le mandamos un cordial saludo especialmente a ellos con todo cariño Así que un saludo especial a Miguel Rodríguez, su amor Angie A los negros de la esquina Si señor, un saludo especial a toda la organización Desde Ciudad Neza, la gente con chispa que está acompañándonos Y también no puede faltar la hermosa Sonny Mota que está presente en esa noche Salud para el Fresno Hidalgo Reyes del Sabor Para Titan Salsa, Tavo Chupis Para Yuri Náquera, para Emma, Juan Yuri y Rafa Para la novia de Miguel Martínez directamente desde Nativitas Texcoco Con permiso del esposo, que también el esposo nos está acompañando mi compadre Ángel Para Arely, un saludo especial Nativitas Texcoco Salud especial para toda la USC que está presente en San Felipe De Felipe Ángeles, un saludo especial a todos mis aijados Para el Jan de los Canal Locos, un saludo especial para Michore Y los Panchos Locos, para Ceci, a Jan Salvi Potosí Un saludo especialmente el Fumando Bota Dice la Vida Se Gota Llegó la mejor bandota de los niños de metal Del barrio de la Mangucha, de la Blanquita Hidalgo, la ciudad de la pólvora Toda la bandota, el famoso Alexis Enin, el Luis Mario Chucho El pequeño Giovanni, es Michi Juanito y es Juanelo Siempre con Miguel Martínez de corazón Para mi compadre El Toro Martínez, que hoy está presente Doña Silvia Nava, ya en casita, mi pequeña Brenda Para Omar, salud para todos los traviesos Martínez Directamente desde Almoloya del Río, en Toluca Miguel Hidalgo, sabrón, mi hijo de la escritura de los españoles A que en las organizaciones, las bandas apoyen al sonido más perrones Este hecho, con esfuerzo y dedicación, chicos malos del barrio Delicón, mi niño, el Chalice Ya está presente, son Richugas Para Cris, para Penga, Fabi, Shengo Para Ramón, el Matón, que retume toda la cariñada Que está presente con nosotros Para la organización, Malditos Pokémon Y la gente de Alfa y Rayucan Vamos a empezar a complacer El tema de Lágrimas de Amor Para la hermosa Liste Iniciamos Venga, será que sea para Cristian y los Morelianos Que nos acompaña Empezamos con el tema Lágrimas de Amor Vamos a bailar Lágrimas de Amor Suave Venga, eso para Fleximanía La música sonidera Barajeo Barajeo Y hoy está presente La bella Adriana TV El más sabroso Esa noche Adriancito Sonidero Latino Barajeo Vamos a bailar Lágrimas de Amor DJ Donker Y el amor de su vida Sonido de Amor Y el amor de su vida Sonido de Amor Todos los caballos locos Ojos ven del polco Lónyo Rosario Lágrimas de Amor Y el amor de su vida Y el amor de su vida Y el amor de su vida Esos gaceros y la banda de la peli Venga, será que sea para Para el famoso Sony Alma solidera Alma solidera Para el hermoso arroz Y ahí con mi hermoso arroz De Islahuaca Hoy se lo deseo para el oso De Flor del Bosque Para mi bella Stephanie Mami de Mami Subaldi Venga para Gaby Y la Mami de Mami Para el oso Que sabroso de corazón Desde Flor del Bosque El más sabroso Andrés de Juan de Asico Zamora el Bajo Con Plinia la Bella Sufriendo por tu amor Así para apoyarte Viene a saludarte A ti Miguelón Nadie puede igualarte Y con manos Bellas de Sabor Y siempre con El Miguel El más sabroso Vamos a ver esta noche Escucha Que Dios de la Vega te cuide Te protege Te bendiga En tu camino Y tu trabajo Te apoyamos Carlos Loco Solización Final Borros Fantasma Chicos Locos Beben los Catillos Llapao Vale ya José Luis Sergio Picha Agresión Es Edwin Que retumbe la cabina Venga con la banda Sin nombre del barrio De Santiago Y los Judas De Pomox Mi amor Esa noche la chiquita Nadie y la banda burra Van el Buda y el Tito Hacia el cielo Van el Subi y Ciadí Van el Barrio La Paloma Es Azteca Hasta los Estados Unidos El más sabroso Mi amor Dice la banda Dice la banda Chote Y el Tortuga Descojito El Bello Te cubre el corazón Van los Locos Guapachosos 13 Van el Chame La misa más sabrosa de Toluca Desde el 2016 Chori Ceci Carlos Lobo Chave Eternamente Panchos Locos Guapachosos 13 De Por Vida El más sabroso Van el Ciroble Chaco Garzo Marcos El Zapo Panchuquita La Bella La Estación Reyes Carpinteros Van el Guacha Tala banda Tala banda Tala banda Seguidoras de Descojo Organizaciones C6 Sombra Con Guerra De Corazón Tacumba Lampa Con Quigalucha Alex El Chino Ciedra Con Emiguel Vamos a bailar Ahí va Hace 29 Yo nací De poco a poco Creciste Hace que el sonido De mis amores De convertirse Que Dios Y la Virgen Te cuide Gracias por hacerlo Bailar y disfrutar De buena música Para el Toro y el May Para el Omar Y los Trabieso Martínez Y la organización Que nació grande SN La pequeña Brenda Mi comadre Doña Silvia Nava Hermanos González Omar y Memo Al Boloño del Río Guay Chiquita Representaciones Chiqui Salsa Minilla Goya Las Juevas Hidalgo Mi Chiquita Play Dance Mi compadre Woody La Cosme Sonidera El más sabroso Venga para el Chicharito Los Choclos La familia poderosa La señora Jackie Mi hermosa La señora Jackie Y la familia poderosa El más sabroso Para mi flaquita Jackie De parte de Chomis Dos los guapachosos Trece Lobos Chami Ver Valentino Barrio Obrero Munitepec Y tal Les salen a los sardillas Lobos Contonga Macha Sardilla Sin amor Balapeque El Pequeño Angelito La bandera Sabrosa Sabor Giselle De la banda De la banda De la banda Whisky Luca De la sancion Judas De Momosfa Hoy Venga Seu para Liste Amor Departes De Chame Guapachosos Trece El más sabroso Pequeño De Sabor Disco De Chino Producciones Anarchía La banda De Toluca Guapachosos Trece Pancho Locos Activos Plus Lobo Chore Chame Chomis Hoy Desde San José Bojaí Venimos reportándonos Con el más cabrón El famoso Fish Paque y el Chomis Aquí en el cielo Venga solo para Arón Arón Alair Y el club Ropecorazones Venga solo para la fuerza Letra de Hidalgo Cholo Sur 16 Edwin Dillos Locos Zorri Chico Marlos Son y el más solidero Contigo El más sabroso Paquito Ley El mocho rumbero Ya llegó a ese graja Ese graja ya Esteban Peña Montufar Boki los velos CBS Calaverudos San Nicolás Sismiquita Dice ¿Cómo olvidar todos mis homies? Que se han ido para el alo El barrio BLC Yolotepec Hidalgo Arcángeles Pequeña Noé Pequeña Jackie Román La banda de Arenal El Hidalgo La banda de Arenal La banda del Bajo Del Mojagui Para el Eni Giovanni El Pummi Balbusano y la Sur 13 Hoy Van el Pol Y su niña Díaz Zamora y Congueros Número de Texcoco Y alrededores Ángel y Areli La divina Texcoco Van y Bella Maribel De Chimalhuacán El más sabroso Para el Cholo El más sabroso Para el Cholo Ahí estamos empezando con este tema Julius Cumbia El audio La música y el sabor El más sabroso Cumbia Música 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 Música